Las autoridades presentaron cargos a más de 40 personas detenidas en las recientes redadas en la planta procesadora de pollo de Mississippi. La razón, no tener documentos legales para vivir y trabajar en Estados Unidos. Pero más de una semana después de las redadas, no hay registros de funcionarios de la compañía acusados de contratar a trabajadores indocumentados. Esto a pesar de la información que recopilaron los investigadores, que sugieren que el personal de la compañía tenía conciencia de que sus trabajadores no poseían los papeles en regla. Algunos gerentes sabían que los empleados usaban grilletes electrónicos para trabajar mientras esperaban sus audiencias de inmigración. Incluso una fuente anónima confirmó a los investigadores según USA Today, que la gerencia de una de las polleras sabía que sus trabajadores usaban números de seguridad social fraudulentos. Un trabajador de recursos humanos reveló incluso que un empleado fue contratado en dos ocasiones, cada una con una identidad diferente. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional ya habían informado que no podían adelantar acciones contra los empleadores, ya que las investigaciones continuaban en curso. Luego de estos operativos, la comunidad hispana se mantiene en alerta. Días atrás, una planta avícola en Carolina del Norte también fue blanco de redadas por parte de ICE. Al menos siete indocumentados, todos de origen hispano, fueron detenidos por los agentes migratorios, mientras en Carolina del Sur se difundieron volantes falsos firmados por un supuesto agente federal y que aseguraban que los funcionarios de la ciudad iniciarían la búsqueda de inmigrantes. Pero sin orden judicial para ejecutar las detenciones. Por su parte, en Georgia, el rumor de una redada masiva, tal y como la que sucedió en Mississippi, provocó que decenas de personas faltaran a sus puestos de trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.